La página exacta de la declaración en tiempo récord dice el señor Martín Ciucho Neira, hermano de Iván Ciucho Neira, ahí se ve, acude a recoger este dinero a casa de Augusto Javier Miuley y quien se lo entregó fue Diego Miuley, hermano de Augusto Javier Miuley, en una bolsa negra en la cual estaban los 500 mil dólares americanos solicitados y fueron entregados en la casa de Andrés Avelino Hurtado Graos y fue recibido por su empleado. ¿Ante qué estamos, doctor Carrión, doctor Guerrero? Bueno, estamos evidentemente ante un hecho de cohecho o coloquialmente conocido como soborno, es la entrega de dinero a una persona, nada menos que 500 mil dólares, para buscar algún tipo de beneficio personal o beneficio para un tercero, porque el tipo penal es un poco amplio, que es un hecho evidente de corrupción que ha sido nada menos que descrito. En este trasiego de dinero, todo aquel que ha cargado esa bolsa negra tiene que comparecer ante la justicia. De todas maneras. Así sean 10 personas. Así sean 20. No solamente por el delito, ojo Beto, no solamente por el delito de cohecho, sino también por el delito de lavado de activos. Y eso es lo grave de la situación. Ese es el capítulo que no quieren abrir, ¿verdad? Ese es el capítulo que la están haciendo larga con el lavado de activos. O sea, el caso Chibolín tiene letras luminosas de neón, ¿no? Intermitentes que dicen lavado de activos, pero nadie menciona lavado de activos todavía. Acá falta precisar, porque ya tenemos la evidencia de lo que dijo antes el colega Carrión, ¿quién es el empleado? Tienen que precisar el nombre del empleado, dónde se encuentra el empleado, para que lo llamen y lo citen a la fiscalía. Eso es lo que se tiene que hacer. Y que la fiscalía... El empleado, el hermano de Muley, ¿no? O sea, Diego Muley, el empleado de Andrés. Exacto. Y por supuesto Martín Ciucho. Entonces tiene que precisar... Exacto. Y como investigado. También tiene que precisarse el nombre del empleado o las características físicas del empleado al que se le entregó la bolsa negra con los 500 mil dólares. Ese es un voto grande, ¿no? Porque 500 mil en billetes de 100 debe ser un bolsón. Sí, por supuesto. Bien. Esa. Ayer finalmente se decidió que Andrés Hurtado irá al penal de Urigancho. Y la decisión parece no solo polémica sino desconcertante porque lo que hubiera correspondido es, por ejemplo, el penal de Ancon 2, ¿no? Donde están algunos de sus amigos, como Félix Moreno. Pero lo mandan al penal más asesinado y al penal que tiene, digamos, la mayor leyenda negra. ¿A qué puede corresponder esta decisión, doctor Guerrero? Beto, buenas noches. Un penal distinto, diferente al penal de Urigancho. Que si no soluciona el tema del hacinamiento de los internos en los penales del Perú, el Estado peruano va a ser multado. Entonces, que pasen por el penal, lo miren de afuera y otra cosa es ingresar al penal y ver... ¿Cuál podría ser, tratemos de elaborar alguna hipótesis, cuál podría ser la razón por la que se envía Andrés Hurtado a un penal asesinado, a un penal que no tiene ya sitio para más y que además tiene la fama de ser uno de los más picantes, por decirlo de alguna manera? Doctor Carrión. Mira, yo creo, Beto, de que en principio deberíamos atender a las circunstancias propias de la evaluación, de los criterios que use el INPE para poder derivar a un reo, a un determinado penal. Pero también hay que tener en cuenta de qué reo estamos hablando, ¿no? En rigor, si uno se retrotrae a las historias en las que ya se han ventilado respecto a las influencias de Andrés Hurtado, él también promovió, por ejemplo, ciertas comodidades a uno de sus amigos cuando también fue internado. Sí, eso lo ha comentado el propio Carlos Cacho, ¿no? Claro. Cuando llegó al penal de San Jorge lo estaba esperando él con una delegación, con la directora del penal y era prácticamente el director interino del INPE. Claro que sí. Entonces, hablando dentro del ámbito hipotético aún, pues, pareciera de que aquí las circunstancias propias de la evaluación de a qué penal debe de ser derivado no responden únicamente a la valoración propia de o es un reo primario o la peligrosidad propia, que son los criterios que usa. De acuerdo, pero ¿cuál podría ser la razón? Es decir, ¿cuál podría ser la lógica de mandar a un personaje como él a un penal como este? Bueno, tampoco debemos de señalar que en Lurigancho no existen reos primarios. O sea, sí existen personas que no necesariamente están condenadas y que sean reos primarios como Andrés Hurtado. O sea, sí existen personas de este tipo de peligrosidad en el penal de Lurigancho. No me atrevería todavía a hacer una hipótesis, digamos, de influencia, de favorecimiento o beneficio que le hayan dado porque no tenemos... Es que no solamente podría ser un favorecimiento, podría ser también lo contrario, ¿no? Porque si estamos hablando de una persona que ha decidido no colaborar con la justicia, que ha decidido prácticamente no declarar en ninguno de los temas que pudiera tocar a personajes poderosos, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, ha declarado sobre, digamos, personajes de mando medio, ¿no? Ha llegado, digamos, hasta Toxana del Águila y ya. Más arriba no. ¿No? Entonces, podríamos pensar también que es un lugar en el que no va a estar seguro. Pero el INPE tiene que... Eso es una de las primeras posibilidades de que no esté seguro en el penal en el cual ahora ha sido internado. Pero también es el INPE quien tiene que garantizar la seguridad de todos los internos, incluido Andrés Hurtado, porque yo creo que has abordado un punto importante. ¿Qué sucede si se somete a un procedimiento de colaboración eficaz, Beto? Yo lo dudo. ¿No? ¿No? ¿Usted cree que Andrés Hurtado se someta? No, es una posibilidad. ¿Hable, digamos, cuente, digamos, toda la historia de esta pizarra? Es una posibilidad porque ahí sí tu organigrama estaría en un 1% de lo que realmente sería, ¿no? Pero es una posibilidad, Beto, en atención a que la persona cuando ya está presa, cuando ya está privada de su libertad, empieza a reflexionar de circunstancias distintas a las cuales no lo hizo cuando estaba en libertad. Y es por eso que... ¿Es una manera de, digamos, como se dice, creyamente, meterle presión al reo? Por supuesto. De hecho, que la fiscalía... ¿Sí? ¿Por supuesto? ¿Usted está seguro de eso? No, no. Es una forma de tenerlo presionado. O sea, te voy a meter al penal más asesinado y te vamos a tratar como un reo común para que comas paila y para que... Hay muchos casos... ¿Usted cree con la plata que tiene Andrés Surtado? No, hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, y hablando de casos concretos, ¿no? En el equipo especial, la Bajato, tú te recordarás, Beto, el hecho de que todos desfilaban por prisiones preventivas y luego así se generaban colaboraciones eficaces, ¿no? Por detenciones preliminares y luego por prisiones preventivas y cuando uno se sometía, incluso en el gobierno de Castillo, ¿no? Había muchas personas que ante la inminencia de la solicitud de la prisión preventiva, pues empezaban a hablar, empezaban a dar mayor información. Por eso te digo... Bueno, pero yo creo que en este caso Andrés Surtado es un personaje más curtido, por no decir más avesado. El doctor Guerrero piensa que él no sería un buen candidato para colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque justamente está haciendo todo para no ser colaborador eficaz. El colaborador eficaz, Beto, lo sabe también mi colega Andy Carrión, y obviamente todos los abogados penalistas, que tienes que no solamente ser un aspirante colaborador, sino también tienes que manifestarle a la fiscalía hechos nuevos y sobre todo la evidencia aprobatoria para que te conviertas en un colaborador eficaz. Entonces el señor Hurtado definitivamente tiene una conducta que no va a ser colaborador eficaz, no se va a someter a la colaboración eficaz. Su estrategia de defensa básicamente entiendo que está siendo dirigida hasta creo de un punto de vista bastante sorprendente, porque desde el primer momento el señor Hurtado en la audiencia de control de identidad hizo todo para que hoy por hoy se encuentre con una prisión preventiva. Por lo tanto, desde ahí tenemos una evidencia de que él no se va a someter a la colaboración eficaz. Y obviamente está queriendo quedarse los 18 meses de prisión en el penal más asesinado y también con un alto índice de inseguridad. Hay muchas formas, Beto, de presionar. Usted ha mencionado que en el control de identidad Andrés Hurtado apeló a su trastorno de déficit de atención, dijo que se sacaba puro jalado en la libreta, que no acabó la primaria, luego en Renier dice que se acabó la secundaria, en fin. ¿Todas estas artimañas lo hacen un colaborador o un candidato débil para colaborador? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Porque si no se acuerda, si se confunde, no sirve. Totalmente, obviamente, obviamente. ¿Cómo puede ser un colaborador eficaz alguien que no se acuerda que desayunó hoy en la mañana? Imposible. ¿Usted se acuerda que desayunó? Por supuesto. Y desayunó es muy nutritivo, muy nutritivo. ¿Qué almorzó ayer, se acuerda? También, por supuesto. Esa pregunta es maldita. Sí, esto. ¿Qué almorzaste ayer? Tienes que quedarte un rato, ¿no? Pensando. Obviamente. ¿O soy solo yo? No, 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 no. Nos pasa. Yo no me acuerdo los nombres de los entrevistados, por ejemplo. Ah, caramba. Sí, ayer presenté a dos entrevistados, no me acuerdo cómo se llamaban. Sean más famosos, pues. Háganmela fácil. Doctor Carrión, ¿le parece correcta la aplicación de la prisión preventiva en el caso de Andrés? ¿Y le parece correcto que la fiscal haya salido también librada en este caso? No he visto otro caso, Beto, en el cual el propio imputado sea quien a sí mismo haya labrado a pulso una prisión preventiva en su contra, ¿no? ¿En qué momentos? A ver, hagamos una cronología. Bueno, si hablamos de los momentos, primero, desde que renunció a su programa, ¿no? Un sábado, recordemos, de que dijo, adiós, amigos. Me siento mejor ahora. Pensé que iba a decir usted de que vino a este programa. No, no, no. Desde que renunció, ok. Sí. No, pero desde que renunció, porque tenemos que hablar de los peligros procesales, ¿no? Él se despidió de su programa un sábado, dijo... Pero no le quedaba más remedio, porque el canal le dijo hasta acá llegamos, ¿no? Claro, pero ya es la renuncia propia de dos o tres sábados, él dijo eso explícitamente, fue asumido por la fiscalía y la fiscalía llevó este suceso, este acontecimiento al juez. O sea, en el momento en que él dice, este programa se va a suspender, porque usó ese eufemismo, ¿no? Lo vamos a suspender por una semana, mientras yo atiendo mis asuntos judiciales. En ese momento, para la fiscalía era, no tiene trabajo. Por supuesto. ¿No? Se intenta sustraer de la presidencia pública. Un arraigo menos. Un arraigo menos, el arraigo laboral. Y eso lo sustentó, Beto. O sea, no es que nosotros estemos elucubrando de momentos, digamos, en los cuales él haya labrado su peligro procesal, sino la fiscalía lo tomó de manera expresa, lo postuló ante el juez y es el juez, por ese motivo, por el cual le impuso el impedimento de salida del país y la detención preliminar, recordemos, ¿no? Entonces, ese es un primer momento. El segundo momento, que es, digamos, yo creo el más paradigmático, es el control de identidad, la audiencia de control de identidad. Los domicilios, ¿verdad? En el cual él no supo clarificar dónde vivía, cuánto ganaba expresamente, su celular, el número de su celular no se recordaba. Digamos, han habido... Tampoco es tan infrecuente, ¿ah? Usted habrá visto personas que miran su teléfono para darle su número, ¿no? No, claro, pero el problema es de que él tenía muchos datos que no... Ahora el teléfono es una especie de memoria externa, ¿no?, del cerebro. No, y es el celular el que, digamos, recoge toda la información. Y ahí hablando precisamente de la fiscal que tú también preguntaste, ¿no? Yo creo que en el caso de Andrés Hurtado, ese era un apulso su prisión preventiva. Pero en el caso de la fiscal superior, Elizabeth Peralta, veo de que hay un tema que va a tener que ser discutido en la instancia superior, suprema en este caso, porque son los jueces supremos que van a evaluar respecto al peligro de obstrucción, Beto. Si bien es cierto que ella tiene el arraigo domiciliario, laboral, etcétera, el hecho de que haya intentado borrar la información de su celular, el hecho de tener una maleta lista, por ejemplo... No, y tener una lista de pendientes, ¿no? De no haber dado... Hay un punto importante... Borrar el historial de WhatsApp, borrar el Google Maps... Hay un punto importante respecto al celular. Recordemos que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han dicho que uno no está obligado a darle el celular al fiscal y que eso no puede constituir un elemento de obstrucción a la justicia. Pero ese no es el tema. El tema es de que ella primero dijo que se lo había dado a su hija y luego que se le había caído al agua. O sea, nadie le pidió el celular, pero ya la explicación propia para que no brinde la información correcta ante la fiscalía, yo creo que es un elemento que de todas maneras la fiscalía va a aprovechar para que esto sea todavía discutido en una instancia suprema. Y van a ser los jueces supremos quienes van a evaluar. Por menos, Beto, se han dado prisiones preventivas. Por menos, por mucho menos. Doctor Guerrero, en el caso de la fiscal Peralta, llama poderosamente la atención que si estamos hablando de tráfico de influencias, el funcionario público del caso se va en libertad y el presunto corruptor no, si se va a la cárcel. ¿No hay acá una irregularidad gigantesca? Es sorprendente, Beto. Permíteme agregar algo más a lo que ha dicho el doctor Carrió. Puntualmente al caso del señor Andrés Hurtado y paso al caso de la fiscal Peralta. No olvidemos que también el señor Hurtado se fue a una clínica a operarse. Como presumo, no sé, que tuvo en ese momento, pero eso ha sido tomado como también una especie de una obstrucción, porque se sabía que ya venía una investigación y también se sabía que la fiscalía iba a requerir de todas maneras la detención preliminar. No solamente fue a una clínica a operarse, perdón, se hospedó en el Hotel Westin. También. Quizás como una especie de despedida, ¿no? Puede ser. O sea, si ya voy a tener que vivir probablemente en una celda, me despido un poco del mundo hospedándome en el Westin. Y el Westin lo aloja además, dicho sepas. También, también, ¿no? Ahora, básicamente, fíjate, toda esa conducta es una conducta procesal que va a ser evaluada y que ha sido evaluada. Con respecto a la fiscal Peralta, es sorprendente, justamente, que estas evidencias encontradas por la fiscalía, donde han sido debatidas en la audiencia y prisión preventiva, el borrar los mensajes, el tener la maleta, eso se llama obstrucción. La maleta y el pasaje. El pasaje, eso se llama obstrucción. Eso se llama obstrucción. El Código Procesal Penal establece bien claro. ¿Cuáles son los dos elementos importantes que tienen que ser evaluados? El peligro de fuga y la obstrucción. Por lo tanto, tendrá que ser analizado con más detalle por la Corte Suprema de Justicia el no haber sido aceptada el pedido de prisión preventiva solicitada por el fiscal de la Junta Suprema en este caso, que es el doctor Alcides Chinchay. De acuerdo. Nuevamente, preguntar sobre nuestro organigrama, porque nos han cuestionado que en... ¿Alguien puede hacer una toma? Sí, gracias. ¿Qué hemos puesto en la cabeza de esta organización, Andrés Hurtado, cuando hay quienes piensan que tiene que haber gente más arriba que él, que él no es el CEO, sino que hay personas de más peso? ¿Qué piensan ustedes con lo que sabemos hasta ahora? Mira, Beto, yo creo que ese organigrama es un organigrama inicial y sobre todo incompleto. A medida que van avanzando las investigaciones, se van descubriendo nuevos actores, nuevos personajes. Y hay un actor, por ejemplo, importante que no se encuentra en ese organigrama, que es Martín Suicho. Francisco Suicho ha señalado que en rigor es Martín, quien recogió los dineros... Su hermano menor. Su hermano menor, quien recogió los dineros de Javier Muley y que le entregó precisamente a Andrés Hurtado. Pero yo me pregunto, ¿dónde está eso en la carpeta fiscal? Es decir, ¿por qué la fiscalía no lo ha incorporado dentro de la investigación, a pesar de que su hermano explícitamente ha señalado quién fue el agente corruptor? ¿No? Me comentaba cuando entré al set que usted estaba justo leyendo esa parte de la... no del requerimiento, sino de la declaración de Iván Suicho. Sí, y también está anexada al requerimiento, que ya la prensa se ha encargado de publicarla, solamente que es muy voluminosa, son muchos tomos que a veces uno se pierde en los detalles. Y no muy entretenida, ¿no? Es muy entretenida. Y yo creo que ahí falta ese actor principal, porque sin ese actor, es decir, quien recoge los dineros y quien los entrega, primero no hay el delito de tráfico de influencias y tampoco el delito de corrupción, ¿no? Se supone que él... O sea, si Martín Suicho no hubiera ido a recoger el paquete de plata de la casa, de la casa o la empresa, no sé dónde lo recogió, del primo Muley, y hubiera llevado esa plata, ¿no habría nadie preso ahora? No, en lo absoluto. Y la pregunta es, ¿por qué no está en ese organigrama? No en tu organigrama, sino más en el organigrama... No, no está. Habrá que ponerlo. Si no en el organigrama de la fiscalía, ¿no? Yo no he visto de que Martín Suicho esté investigado. Si bien es cierto, uno de los Suicho sí es un testigo protegido, ha confesado sinceramente el delito, pero no los demás. Entonces, en un delito de cohecho, colusión, no sé cuál es la figura exacta, ¿el principal es el que lleva y trae o el principal es el que la pone o el que la cobra? No, es el que lleva y trae. Y de hecho, que sobre este acto, digamos, corruptor, es que se esbozan todos los actores, ¿no? El instigador, el coautor y quién realmente es el favorecido también del acto corrupto. Pero no lo veo en la investigación fiscal, Beto. O sea, el responsable de la coima es el que materialmente entrega la plata. Es el que materialmente entrega el dinero o el que favorece. Y de acuerdo a la declaración de su propio hermano, es Martín Suicho. Sí, y no lo vemos en la investigación. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Él sería el principal responsable de ser, como lo ha dicho, su propio hermano? De ser así, lo que acaba de comentar el doctor Carrion. Que es la declaración de Suicho, ¿ah? Por eso. De su hermano mayor. Claro, no le he leído, no le he leído, pero estoy basándome en lo que acaba de comentar mi colega. De ser así, definitivamente sí. La respuesta es sí. Porque justamente en los delitos contra la administración pública tiene que haber siempre un funcionario superior público. Entonces nosotros estamos hablando de dos delitos. El primero, tráfico de influencias y el segundo de cohecho. Entonces, obviamente, si la versión que está en la carpeta, en la investigación, se corroboraría, tendría que definitivamente estar en la investigación. Lo que podemos hacer entonces es pedirle al doctor Carrion que busque en su teléfono la página que estaba leyendo cuando yo llegué al set. Y aprovechemos esta corte comercial para citar textualmente lo que dice su propio hermano. Porque acá no estamos acusando a nosotros. Estamos citando la declaración de Iván Suicho respecto de Martín, que es su hermano menor. Esto podría dar un nuevo giro al caso. Así que vamos a revisar esa declaración. Nuestro investigador periodístico Fabio Dulce ha encontrado la página exacta de la declaración en tiempo récord. Dice, declaración de Francisco Iván Suicho Neira, hecho uno, devolución de oro a empresa de Miuley. ¿Ok? Y dice, el señor Martín Suicho Neira, hermano de Iván Suicho Neira, ahí se ve, acude a recoger este dinero a casa de Augusto Javier Miuley. Y quien se lo entregó fue Diego Miuley, hermano de Augusto Javier Miuley, en una bolsa negra en la cual estaban los 500 mil dólares americanos solicitados. Y fueron entregados en la casa de Andrés Avelino Hurtado Graos y fue recibido por su empleado. Entonces ahí tenemos que Martín Suicho recibió de Diego Miuley el dinero y se lo entregó al empleado de Andrés Hurtado. Alberto, ¿ante qué estamos, doctor Carrión, doctor Guerrero? Bueno, estamos evidentemente ante un hecho de cohecho o coloquialmente conocido como soborno. Es la entrega de dinero a una persona, nada menos que 500 mil dólares, para buscar algún tipo de beneficio personal. O beneficio para un tercero, porque el tipo penal es un poco amplio. Pero yo me pregunto, Beto, a raíz de esta declaración que tú acabas de leer y que la comentamos hace un momento, ¿por qué Martín Suicho no está incluido en la investigación? No tengo la menor idea. Sí, yo tampoco, ¿no? Quizás el doctor Guerrero tiene la respuesta. ¡Garamba! No estoy en la fiscalía. ¿A quién la tiene? ¿A quién la tiene? No estoy en la fiscalía. Es un hecho evidente de corrupción que ha sido nada menos que descrito. En este trasiego de dinero, todo aquel que ha cargado esa bolsa negra tiene que comparecer ante la justicia. De todas maneras. Así sean 10 personas. No solamente por el delito, ojo Beto, no solamente por el delito de cohecho, sino también por el delito de lavado de activos. Y eso es lo grave de la situación. Ese es el capítulo que no quieren abrir, ¿verdad? Ese es el capítulo que la están haciendo larga con el lavado de activos. O sea, el caso Chibolín tiene letras luminosas de neón, ¿no? Intermitentes que dicen lavado de activos, pero nadie menciona lavado de activos todavía. Acá falta precisar, porque ya tenemos la evidencia de lo que dijo antes el colega Carrión, ¿Quién es el empleado? Tienen que precisar el nombre del empleado, dónde se encuentra el empleado, para que lo llamen y lo citen a la fiscalía. Eso es lo que se tiene que hacer. Y que la fiscalía... El empleado, el hermano de Muley, ¿no? O sea, Diego Muley, el empleado de Andrés. Exacto. Y por supuesto Martín Ciucho. Entonces tiene que precisar... Exacto. Y como investigado. También tiene que precisarse el nombre del empleado o las características físicas del empleado al que se le entregó la bolsa negra con los 500 mil dólares adentro que ha hecho. Ese es un punto grande, ¿no? Porque 500 mil en billetes de 100 debe ser un bolsón. Sí, por supuesto. Bien. ¿Pesa? Usted ha cargado. Yo no... No lo sé. Usted sabe qué pesa. Yo no sé. Yo no he tenido tanta planta. Nos tenemos que ir.